Hola buenas, hoy día 22 de enero de 2021 vengo a deciros dónde se encuentra el caballo de bastos y es que se encuentra aquí en el cementerio. Entrando por la puerta principal simplemente tiras a la derecha, al fondo del todo y en un... sepulcro, creo que se llama esto, no lo tengo muy claro, lo encontraréis. Así que siento al difunto que esté aquí, pero esta es mi cama. Dicho esto lo de siempre, coméntame uno para que seas invitado a una comunidad de Discord Gaming. Dicho esto, pasa buen día y chao chao.